Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la evolución del poder aéreo en la Segunda Guerra Mundial. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al coronel Francisco Berenguer. Coronel, bienvenido. Hola, buenos días, profesor Javier. Bueno, tenemos un gran reto que es resumir en un episodio un tema tan rico en contenido como es el poder aéreo en la Segunda Guerra Mundial, que es un momento donde dio un salto esta herramienta de poder. Entonces, el tema promete, es muy interesante y seguro que los que nos gusten van a disfrutar. Una cosa que hacemos en todos los episodios cuando tenemos un invitado que pasa por primera vez en el podcast es una presentación dialogada, destacando de tu currículum que quieras comentar. Nos conocemos hace muchos años, actualmente estás como director en el Archivo Histórico del Ejército del Aire y del Espacio, pero tu carrera es muy interesante y también desde la perspectiva de este episodio, porque más allá de la historia, que mismo estás de lleno en esta cuestión, algo que procuramos en el podcast es hacer historia estratégica, o sea, sacar lecciones que sean válidas incluso para el presente y que sean perennes. Y en ese sentido, nos conocimos hace años cuando estabas en el Instituto de Estudios Estratégicos. Sí, sí, así es. Bueno, el estudio de las cuestiones de índole, digamos, estratégica, en mí fue una afición muy temprana, incluso antes de ingresar a la academia de chaval, pues mis lecturas se orientaban en ese tipo de cosas y lecturas de Genofonte, Tucídides y posteriormente, de tal forma que siempre como complemento a mi carrera militar, digamos, estándar en el escrito del aire, pues han sido las lecturas, los estudios y luego más tarde en el Instituto, como bien dices, pues numerosas publicaciones en este ámbito. Y luego tienes experiencia operativa, ha estado en misiones, una que recuerdo bien por cosas que hemos comentado, es en Afganistán. Sí, sí, efectivamente, en Afganistán estuve en una de las rotaciones como jefe de operaciones de la base de apoyo avanzado de ERAD, responsable de los movimientos aéreos y terrestres en toda nuestra zona de responsabilidad. Una experiencia muy enriquecedora en lo profesional, pero también muy esclarecedora respecto al desarrollo de la campaña que yo venía anteriormente estudiando y posteriormente incluso publicando numerosas análisis sobre el tema, efectivamente. Y la otra misión más destacada fue precisamente durante la campaña aérea sobre Kosovo, en el Balcan Cauca, entonces desde Italia, pues en operaciones específicamente aéreas. Luego, efectivamente, bueno, pues sí, tengo una cierta experiencia en estos ámbitos. Esa es una suerte que tenéis los militares que además se hacéis estudios estratégicos, que es que podéis combinar la teoría con luego la experiencia personal sobre el terreno que esclarece mucho todo lo que habéis analizado y al mismo tiempo esa perspectiva ayuda a entender la realidad que estáis viviendo. Tienes mucha razón, Javier. El hecho de estar sobre el terreno y vivir y trabajar en las campañas, yo creo que da un elemento adicional al ámbito puramente académico, porque efectivamente esa visión te orienta hacia un cierto pragmatismo y un conocimiento sobre el terreno que sin duda es un valor añadido reseñado. Uno de tus últimos destinos ha sido de mando. También es otra dimensión que es la gestión. ¿Estuviste al frente de una base del Ejército del Aire? Sí, sí. Tuve la fortuna de mandar durante cuatro años, perdón, durante tres años la base aérea de Cuatro Vientos, precisamente la base aérea más antigua y donde empezó desde sus primeros inicios y la aviación militar española. Y bueno, pues esa dimensión histórica de la base que tuve la fortuna de mandar y el honor de mandar, pues también ayudó a complementar, digamos, mi afición durante largos tiempos y mis estudios sobre el tema. La base aérea de Cuatro Vientos, aprovecho, no es propaganda, pero aprovecho para que la gente interesada que nos puede estar escuchando se informe sobre el asunto porque es una auténtica joya de la historia, no solo de la aviación militar, sino, me atrevo a decir, de la historia de España, evidentemente. Ha sido testigo de múltiples acontecimientos enormemente relevantes en la historia de la aviación y, por tanto, en la historia de nuestro país a partir del inicio del siglo XX. Es que nos escuchan. Ya pueden observar que es un currículum muy completo y muy adecuado para tratar el tema que vamos a abordar hoy. Luego hay otro aspecto de tu currículum que en este podcast es importante y es que eres de Cartagena. Así es, así es. Es verdad, es verdad. Y como nos pasa a muchos de Cartagena, inicialmente mi futuro parecía trazarse a través del tema naval, bien fuera a través de hoy día Navantia, la factoría entonces de Bazán, donde toda mi familia pertenece, pertenece, he pertenecido a ella, bien a través de la escuela naval, pero, bueno, pues a partir de cierto momento y para sorpresa de mi familia, pues me entró, digamos, la vocación, no solo militar, que la había tenido siempre, sino aeronáutica y, bueno, por ella encaminé mis pasos. Y la verdad es que muy contento de haber tenido unas vivencias tan enriquecedoras. Sí, aquello para los que nos gustan los temas militares es un plus el haber crecido en Cartagena. Muy bien. Si quieres, entramos ya de lleno en el tema, que es esta cuestión de la evolución del poder aéreo en la Segunda Guerra Mundial y, lógicamente, cuando hablamos de historia siempre es conveniente hablar de los prolegómonos, ¿no?, de qué hay justo antes del periodo que vamos a analizar. Entonces, si te parece, podemos entrar por ahí, ¿no?, en la evolución de la viven militar desde el fin de la Primera Guerra Mundial y lo que ocurre en el periodo de entreguerras justo antes del estallido de la Segunda. Pues sí, perfectamente. Efectivamente, el periodo de entreguerras, pues yo creo, es un modo de considerar conmigo que es un periodo tremendamente interesante para la evolución del poder aéreo y de la viven militar, porque un tanto alejado de los focos, siempre mucho más brillantes, por decirlo desde un punto de vista de la atracción para el gran público, incluso para los especialistas de las épocas de guerra, cuando se desarrolla los gobiernos, pues hay una evolución material, por supuesto, en el material, pero también, sin duda, en la doctrina y en el pensamiento, que van a llegar intactas al principio de la Segunda Guerra Mundial y que van a configurar en gran medida la situación, la situación, el grado de listamiento y las doctrinas que van a imperar en los diferentes principales países beligerantes. Si te parece bien, pues me gustaría apuntar un tema que es menos glamuroso que otro, pero que fue fundamental en esa época, que es el tema del desarrollo de la propulsión. Los motores, específicamente de aviación, que como bien sabes, pues la relación potencia-peso es determinante. De cualquier tipo de vehículo, pero sin duda en la aviación con mayor motivo, pues tuvieron una evolución muy importante en los años 20 y en los años 30, de tal modo que a pesar de configuraciones en muchos aviones de caza, por poner un ejemplo, todavía piplanas, y ahora hablaremos del tema del combate basado en la maniobrabilidad y demás, pero claro, con unas plantas motrices, con unos motores mucho más evolucionados, capaces de dar una potencia muy importante, que van a ser responsables en gran medida de las capacidades muy incrementadas que presentan los aviones en el año 39, de inicio de la guerra, respecto a los aviones con los cuales se había finalizado la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, por ejemplo, pues el incremento de la propulsión, de las capacidades de los motores, pues llevaron aparejado indudablemente o posibilitaron el incremento de capacidades globales de la aviación en temas como alcance, en temas como la capacidad de portar armamento, tanto ofensivo, básicamente el lanzamiento de bombas desde los aviones, como de cañones y ametradoras en mayor número y más pesadas, y por tanto capaces de influir con mayor peso tanto en la batalla terrestre como en la guerra aérea. Y luego, algo muy importante también, el tiempo de permanencia en el aire, que permitieron desde el principio de la guerra, para incursiones en territorio enemigo mucho más profundas y con efectos mucho más marcados. Y en ese desarrollo, perdona, una curiosidad que me surge, en ese desarrollo de la propulsión, que en efecto es un aspecto quizás no tan llamativo como el diseño de la célula, del avión, que quizás es lo que llama la atención, en ese diseño, ¿qué rol tuvo la industria civil respecto a la militar? O sea, ¿quién llevó el liderazgo? Y también, en particular, ¿qué rol tuvieron las carreras de aviones en aquella época? Da la impresión de que hubo cierta competición respecto del ámbito civil, y no sé si eso fue determinante luego para su aplicación en el terreno militar. Pues estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Si recordamos, la aviación, al acabar la Primera Guerra Mundial, está en el estado en que está, desde luego muy diferente, muy avanzado respecto al inicio de la guerra, donde apenas estaban pañales. Y durante los años 20 y primeros 30, efectivamente, hay dos aspectos, a mi juicio, que son determinantes en ese desarrollo, y en ambos son protagonistas en el ámbito civil. Uno es el famoso carrera por hacerse con los contratos de la aviación postal y, posteriormente, el inicio de lo que fue el transporte aéreo de pasajeros. Es verdad que con unas capacidades, el número de ellos, limitado y a unos precios prohibitivos para la mayor parte de la población, pero ahí se produjo una carrera entre grandes compañías que se fueron creando y creciendo durante estos años y que, efectivamente, llevaron al desarrollo, tanto de impulsaron el desarrollo industrial en general, tanto de la fabricación de las aeronaves como tal, como en el mundo de la propulsión. Y en el aspecto de las carreras estoy muy de acuerdo contigo. Una práctica, que podemos decir, deportiva, deportiva con matices, porque iba ligado, evidentemente, al prestigio de ciertas marcas, tanto de motores como de avión. Y recordemos que la famosa, por ejemplo, me viene a la mente en estos momentos, la famosa Copa Schneider, donde los Mackie italianos y los hidros británicos, pues compitieron durante muchos años por parámetros como la mayor velocidad punta de un avión. Y si vemos el diseño ya de aquellos aviones, pues vemos, sin duda, el origen de algunos modelos de avión de caza, en que en este caso, puesto que eran monomotores concretos, con los cuales se inició la guerra de la Copa Schneider, prácticamente podemos decir que parte el inicio del diseño del Spitfire y motores de esas características. O sea, que estoy muy de acuerdo que el ámbito civil tuvo una influencia determinante y un impulso muy grande en el desarrollo de la aviación militar durante los años 20 y 30. O sea, que tenemos un salto tecnológico en este periodo y en paralelo hay también un desarrollo doctrinal, que es algo que suele ir de la mano en todo proceso de cambio militar. Por un lado, una mejora en capacidades materiales y luego también un proceso de reflexión sobre cómo emplearlas de la manera más adecuada, que es un tema también fascinante, el desarrollo de las teorías sobre el poder aéreo en esta época. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, fíjate bien cómo llegamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial con aviaciones correspondientes a los diferentes países, siempre nos vamos a referir a los países principales beligerantes, con doctrinas distintas y donde pusieron el foco en una forma de utilizar la aviación militar distinta. Y, en este momento, yo creo que podemos distinguir dos grandes líneas de pensamiento. Una es aquellas fuerzas aéreas que adoptaron el concepto del bombardeo estratégico como la principal capacidad y la principal aportación del esfuerzo de guerra de la aviación militar. Y, al hablar de bombardeo estratégico, estamos hablando, evidentemente, de vuelos en profundidad, en territorio enemigo para abatir la capacidad industrial, comunicaciones e incluso el bombardeo de ciudades contra la población civil como una forma de intentar prevalecer sobre el contrario. Ahora, si quieres, podemos hacer un matiz sobre ese tema del bombardeo de población civil. Y el otro, pues, básicamente, era una línea distinta en la cual lo que se primaba era un uso táctico de la aviación, principalmente como apoyo, apoyo importante, pero apoyo, al fin y al cabo, a las maniobras terrestres del ejército propio. Esto se puede ver en el esfuerzo de producción de unos países u otros. Por ejemplo, podemos ver el Reino Unido en contraposición con Alemania, luego hablaremos, si te parece bien, un momento de la orilla de Inglaterra, donde estas teorías, digamos, no solamente son teorías, sino que se llevan, evidentemente, a la práctica y conforman aviaciones distintas con capacidades distintas orientadas en un sentido o en otro. Hay que hacer un... Yo haría aquí una llamada sobre el tema del bombardeo estratégico sobre ciudades en el sentido de... Sabemos que su principal teórico, el italiano Duet, en los años 20, y, evidentemente, mucha gente no ha entendido bien el pensamiento de este... Evidentemente, a estas alturas y en la época en que nos encontramos no vamos a defender en modo alguno el bombardeo indiscriminado sobre ciudades. Pero hay que tener en cuenta la coyuntura del momento. El estancamiento de los frentes en la Primera Guerra Mundial había llevado a una guerra larguísima con millones de muertos precisamente por esa falta de capacidad de decisión. Y Duet y los otros pensadores de su línea lo que pretendía era una finalización pronta, mediante acciones decisivas, muy violentas, sin duda, pero decisivas de tal forma que, por decirlo de algún modo, la victoria militar viniera de un mal menor y no del estancamiento y millones de pérdidas de vidas humanas. Y vislumbraron el bombardeo de la población civil como una forma de hundir la moral de esa población, la capacidad o la voluntad de resistencia y acabar con la guerra de una forma rápida. Y, como sabemos, pues estas doctrinas por algunas naciones se emplearon en la Segunda Guerra Mundial de una forma generalizada o bien de forma puntual. Hoy día, evidentemente, no puede ser otra forma, rechazamos absolutamente este pensamiento, pero, bueno, era un pensamiento que es necesario conocer y que fue producto también de una época y de las experiencias de la Primera Guerra Mundial. Sí, es una ética consecuencialista, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, por tanto, pues no es aceptable porque es, al final, el fin justifica los medios. Pero lo que tú dices, es importante conocer el contexto y las experiencias de los que habían vivido en la Primera Guerra Mundial para entender por qué en ese momento lo ven aceptable. Sí, y además, resulta, digamos, por decirlo incluso desde ese punto de vista de un pragmatismo absoluto o malentendido, es incluso rechazable porque la guerra demostró que no dio resultados. O, al menos, no dio los resultados en absoluto próximos a lo que pretendían sus impulsores. Y eso, pues, evidentemente, a esa ética más que cuestionable se une un desacierto en sus planteamientos pero que, sin embargo, pues, costaron la vida a muchísima gente inocente. Eso es uno, quizá, de los episodios más negros, de los múltiples episodios negros que podemos recordar de la Segunda Guerra Mundial. Y es fascinante ver cómo este tema de que el ataque a la población civil va a minar su moral, su voluntad de continuar el esfuerzo bélico y al final eso tendrá consecuencias estratégicas, es fascinante ver cómo esto se repite a lo largo de la historia. O sea, tanto dentro de la Segunda Guerra Mundial como luego en las décadas posteriores incluso de la propia Guerra Fría y ahora mismo en el presente en esa campaña de Rusia contra la infraestructura eléctrica de Ucrania y también ataques directos a ciudades están viendo que se reproduce la lógica. Sí, sí, sí. Y sin embargo el análisis de los resultados evidentemente si hacemos una abstracción de cualquier otra circunstancia nunca ha dado resultados positivos y siempre muy lejanos de los apetecidos o los buscados por los que han empezado campañas de ese tipo lo cual es muy sorprendente Javier, efectivamente estoy muy de acuerdo contigo. Mira, y si me permites me gustaría añadir un tercer quizá punto en este desarrollo principal del periodo entre guerras que nosotros como aviadores a veces pues tratamos menos pero que en un aspecto global de la Segunda Guerra Mundial hay que tener muy en cuenta que es el tema del desarrollo de la aviación naval. La aviación naval conocemos o es muy conocido mejor dicho las discusiones y toda en gran parte digamos leyenda que rodea la figura de Billy Mitchell del general de aviación americano con el tema de quién debía prevalecer si los portaaviones o todavía las grandes formaciones de acorazados y cruceros etcétera etcétera pero lo cierto y verdad es que en estos años se desarrolla una capacidad para la aviación naval enormemente enormemente representativa se desarrolla no solamente el tema del portaaviones que es lo más visible sino que se desarrolla también gracias a esa mejora en la propulsión que habíamos hablado pues los alcances y permite pues establecer unidades de patrulla marítima capacidades de permanecer sobre el mar modo vigilancia en modo vigilancia y ofensivo también con frecuencia para la vigilancia y acciones puramente de ataque contra las fuerzas enemigas en el mar y esto pues va a tener evidentemente va a ser muy protagonista en el conjunto de la segunda guerra mundial tanto en la batalla del Atlántico pero sobre todo principalmente en el inmenso frente del pacífico entre Japón y principalmente los Estados Unidos luego esta capacidad desarrollada durante los años pues creo que también no debe ser dejado de lado y tenerla muy en cuenta a la hora de evaluarla lo ocurrido durante la segunda guerra mundial totalmente es que además cambia el modo como se desarrolla el combate naval o sea pasamos de enfrentamientos cerca de la línea del horizonte entre acorazados allá enfrentamientos a 200 millas donde además el que lanza primero el golpe tiene muchas más probabilidades de tener éxito está ese dilema de cuando lanzamos de tener la inteligencia donde está la flota adversaria en esos episodios entre la flota norteamericana y japonesa eso es un cambio radical en el modo de emplear la fuerza naval y realmente en muy pocos años se da ese cambio sin duda de hecho es el cambio más radical porque si bien las capacidades aumentan de una forma tal que evidentemente la aviación de la segunda guerra mundial entendido hablando de forma general porque tampoco tiene que ver tanto los inicios de la segunda guerra mundial con la que acaba de eso hablaremos un poco más adelante pero no deja de ser de apuntarse en la primera guerra mundial sobre todo en el último año de la primera guerra mundial se apuntan pues muchas de las cuestiones hacia donde iba la aviación y 20 años más tarde iba a eclosionar ¿no? porque ya bueno acuerdémonos de los bombarderos Handy Page o Gota con capacidad de un cierto bombardeo estratégico o el apoyo a las operaciones terrestres y tal pero lo que hace lo que produce un cambio radical efectivamente es la aviación naval sobre el combate naval hasta tal punto pues que a inicios de esta guerra pues serán los primeros combates navales en los cuales en ningún momento los buques llegan a avistarse ¿no? es un cambio radical que además anticipando lo que lo que hablaremos al final pues incluso llega hasta nuestros días donde evidentemente los grupos de portaaviones las task force de portaaviones norteamericanas con sus escoltas y demás pues constituyen sin lugar a duda el principal y casi digamos que imbatible elemento de poder en la estrategia naval en nuestros días un aspecto muy interesante de todo este debate doctrinal es la política interna luego dentro de los propios ejércitos porque tenemos por un lado personas que defienden un cambio radical como Billy Mitchell que además quizás es visionario en cuanto a las ideas pero luego le falta tacto político ¿no? a la hora de expresarlas porque acaba con un juicio de guerra o sea que que acaba malamente pero realmente es un visionario y es uno de los grandes impulsores de lo que luego sería la fuerza aérea norteamericana ya tras el fin de la segunda guerra mundial un gran defensor de poder agrío estratégico pero esa parte de política interna dentro de las organizaciones militares también esto afecta a la US Navy y también incluso en la propia armada japonesa se hace este debate entre las inercias que abogan por seguir con los acorazados que tiene también lógica o sea poniéndonos ahora nosotros tenemos el beneficio de de la perspectiva histórica pero en aquel momento es renunciar a una capacidad que se sabe que funciona como es el acorazado y que ha sido o sea el buque de línea ha sido el arma principal de la flota desde siglos a favor de una nueva capacidad que a saber si esto funciona en un combate real entonces ese debate intelectual y luego de política burocrática y cómo se lleva a cabo es un aspecto que realmente es que merecería un episodio por sí mismo sin lugar a dudas el tema de Japón es muy interesante porque porque fíjate que Japón en su guerra contra China ya en escala de alta intensidad y tal a partir del 37 pues es el primer país que de forma digamos masiva utiliza los portaaviones y además con un nivel de éxito enorme en sus operaciones sobre la masa continental China pero es verdad que Japón también pues todos somos producto de nuestra historia y hay que tener en cuenta que Japón en la guerra contra Rusia de 1904 1905 obtiene una victoria definitiva muy marcada y yo diría también que bastante inesperada por las cancillerías de todo el mundo en aquel momento y la obtiene de varias formas por supuesto los combates terrestres la famosa batalla de Mukden y demás pero el elemento definitivo es una gran victoria naval la famosa batalla del estrecho de Tsushima donde es la línea de acorazados japonesa se impone a la correspondiente rusa y garantiza su victoria y garantiza pues la preponderancia de Japón durante durante muchos años en aquel teatro de operaciones luego no solamente es una cuestión de conservadurismo pragmático sino que el caso de Japón pues incluso yo diría que de tradición y de un aspecto en cierto modo legendario del asunto pero es cierto que Japón siendo uno de los grandes precursores del portaaviones y los que lo habían empleado en operaciones reales con mayor intensidad por esta guerra sin embargo se aferraron casi hasta el final de la guerra o yo diría que casi la totalidad de la guerra mientras la flota de altamal japonesa pudo tener operatividad a la idea de reproducir en gran medida la batalla de Tsushima y que su línea de acorazados derrotara decisivamente la línea de acorazados norteamericana decidiendo así la guerra la guerra del Pacífico muy bien realmente es que este tema del debate intelectual que hay en el periodo entre guerras da para un episodio para muchos episodios efectivamente totalmente pero hay un poco como así líneas maestras haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto antes de pasar ya a la guerra como tal es que hay un debate sobre el papel que ha de jugar el poder aéreo tenemos por un lado unos defensores que más o menos dicen que la guerra se puede ganar en gran medida desde el aire simplificando mucho sí, sí, sí totalmente de acuerdo que ahí está Duet está Trenchard en los británicos y demás y luego otros que lo ven como algo más integrado con las fuerzas terrestres o que consideran que la fuerza terrestre es quien tiene el protagonismo principal y que la fuerza aérea sobre todo ha de darle apoyo y que eso además impregna luego las doctrinas de esos países como sería el caso alemán y el ruso sin duda sin duda sin duda sí, sí, sí el caso alemán y el ruso es evidente el como no lo apoyen se afilian a esta idea del uso eminentemente táctico pero táctico en la línea de contacto prácticamente entre las fuerzas entre las fuerzas terrestres para apoyar a sus maniobras terrestres y ser este un elemento fíjate que hoy día por ejemplo y permíteme que salte un momento el tema de la guerra de Ucrania como está siendo algo tremendamente eficaz y además determinante en el devenir de la guerra los diferentes bandazos que ha dado los fuegos en profundidad el efecto de los He-Man y tal bueno pues tenemos que pensar que para esta doctrina ese pensamiento esos fuegos en profundidad pero que no dejan de ser hasta profundidades próximas a la línea de fricción entre los ejércitos terrestres y con una incidencia directa e inmediata sobre las operaciones terrestres pues era la aviación era la aviación entonces no hay que pensar solamente solamente en los aviones batiendo a las fuerzas terrestres en contacto sino a los aviones ejerciendo ese papel de fuego en profundidad hasta unas decenas de kilómetros más allá para a través de la interdición disrupción de las comunicaciones centros centros de almacenamiento de munición columnas en movimiento logísticas o de fuerzas de combate hacia y desde el frente etcétera etcétera y ese es el núcleo de esta doctrina del uso táctico de la aviación en la guerra terrestre que tuvo un protagonismo muy grande en la segunda guerra mundial y que tiene pues está en el núcleo evidentemente de lo que tú decías de la cooperación con fuerzas terrestres bueno por lo que dio en llamarse durante los primeros tiempos de la guerra la famosa Blitzkrieg alemana que se basaba fundamentalmente en eso y frente a eso y además hay un elemento que hay que tener en cuenta que he nombrado antes que es la capacidad industrial vemos como el Reino Unido Inglaterra pues hace un esfuerzo muy grande en el periodo anterior a la segunda guerra mundial para dotarse de una flota de bombarderos cuatrimotores con alcance suficiente para poder batir objetivos en el territorio entonces potencialmente adversario en detrimento por ejemplo de una aviación táctica una aviación de asalto como llamarían también los rusos que es un término que a mí me gusta mucho porque creo que es muy descriptivo del asunto y mientras que otros países como la propia Alemania y Rusia que tú que tú has nombrado pues incluso comienza la guerra prácticamente sin aviones de esta capacidad igual que toda su capacidad industrial y productiva en aviones monomotores de caza o de asalto o bimotores de bombardeo medio pero siempre ligado a estas operaciones fundamentalmente de las fuerzas terrestres este es un debate muy importante y bueno se va a prolongar y en los hechos durante pues toda la guerra realmente si te parece entramos entonces ya en la guerra o sea que ocurre una vez que estalla y podemos comenzar si lo ves oportuno por un poco el estado de la situación de cada uno de los contendientes o sea cuál es la situación de sus fuerzas o sea de sus fuerzas aéreas aunque institucionalmente mejor no fueran todos fuerzas aéreas porque la RAF sí que lo era pero otras como en Estados Unidos estaban todavía orgánicamente dentro del US Army cuál es la situación de esas fuerzas aéreas de los distintos países pues sí mira pues creo que de forma sin haberlo hablado de forma táctil lo estamos utilizando así que Javier el hecho de hablar de fuerza aérea como si fuera independiente aunque efectivamente no lo era en la mayoría de los casos de los contendientes en ese punto han nombrado la RAF efectivamente como guionera del tema y aunque no participamos en la segunda guerra mundial pues recordamos en este momento pues como se funda el ejército del aire a finales del 39 como tercer ejército o fuerza aérea independiente tal pero eso no ha sucedido de hecho mucha gente se sorprende al comprobar en sus lecturas pues que la USAF como tal ejército del aire independiente pues es mucho más moderno bastante más moderno que el ejército del aire en concreto pero sí vamos a dar un repaso si te parece pues alguna de las principales potencias y cuál era el estado el estado de sus aviaciones pues por ejemplo si empezamos por la japonesa la aviación japonesa se encuentra se encuentra en una situación que yo diría que es una situación que no por por poco frecuente deja de ser especialmente digamos lesiva y era que las aviaciones correspondientes a la armada y al ejército de tierra de los diferentes países que tenían estas capacidades pues bueno pues por decirlo de algún modo dentro de esa autonomía siempre pues había cierta rivalidad y discusiones entre ellos pero esto en el bando japonesa alcanzó alcanzó niveles casi casi que podríamos decir casi suicidas entonces la aviación japonesa es una aviación que hay que diferenciar claramente la aviación del ejército y la aviación de la armada hasta tal punto que por ejemplo el famoso caza Mitsubishi el A6M el 0 tan conocido y tan presente en muchas narraciones e incluso películas y demás pues era un caza naval de portaaviones que también tenía sus unidades de tierra pero que no llegó a participar nunca y a ser parte de la dotación del ejército de tierra siendo superior a los cazas que el ejército de tierra en ese momento tenía hasta ese punto llegaba llegaba a esa versión Japón fundamentalmente por el teatro de operaciones potencia normalmente la aviación naval y hay que decir que la aviación naval japonesa en ese momento pues es probablemente la puntero la número uno del mundo en esos momentos lo que sucede es que Japón tuvo durante toda la guerra y en el aspecto aéreo muy significativamente una capacidad industrial muy limitada con respecto a su principal adversario Estados Unidos de tal forma que la evolución la capacidad para compensar las pérdidas y para desarrollar nuevos modelos más capaces fue mucho más limitada pero la aviación naval japonesa en ese momento era sin duda la a mi juicio la número uno del mundo con diferencia la aviación de la tierra pero es una aviación digamos convencional orientada hacia el uso táctico en apoyo de las campañas terrestres de tal forma que se puede embarcar absolutamente se puede englobar mejor dicho en doctrina muy similares a la soviética o a la alemana si bien con una limitación de medios de medios mayores ventajas que tenía la aviación japonesa al inicio de la guerra y que fue yo creo muy importante en su gran oleada de éxitos iniciales durante los primeros meses de la guerra y extendido incluso podemos decir a los primeros años primeros dos años es precisamente algo muy importante y es que gran parte de sus tripulaciones la inmensa mayoría de sus tripulaciones cuando se produce el ataque a Estados Unidos o se entran en guerra con Estados Unidos Inglaterra Holanda etcétera etcétera tienen experiencia de combate y la tienen como consecuencia de su actuación en la guerra con China en el cual evidentemente el factor aéreo era muy importante y por tanto esa ventaja fue muy determinante pero la englobaríamos en esa línea de apoyo a las operaciones terrestres o cabales en una dimensión estratégica considerable una cosa que me llama la atención sí perdona antes de pasar a otro ejército que no sé si vas a hacerlo una cosa sobre el caso japonés que me llama mucho la atención es los déficits que tienen uno es la gestión del adiestramiento es decir como comentas es una fuerza de élite cuando está ya o sea cuando Japón entra en la segunda guerra mundial después del ataque a Pearl Harbor o sea es una fuerza aeronaval de élite pero que no habían previsto bien el sistema de reemplazo de esa fuerza es decir los sabidores que tenían eran muy buenos pero no tenían bien planificado el adiestramiento de los que iban a venir después o sea de esos sustitutos y también eso está ligado a lo que sería un déficit en lo que a día de hoy amaríamos el CESAR el rescate en combate o sea que casi como los americanos en la segunda guerra mundial ponen muchos esfuerzos en salvar a sus pilotos y ahí juegan un rol fundamental desde los submarinos que cumplen esa misión a los hidroaviones etc en el caso japonés parecía que era algo que se asumía la pérdida de los pilotos navales con una tremenda facilidad sí así es bueno a mi juicio procede de dos convencimientos dos convencimientos erróneos por parte de Japón pero bueno podemos decir que la historia de la guerra la historia de los conflictos está llena de suposiciones por parte de uno de los bandos que resultan ser erróneas y son en gran medida por tanto causa o una de las principales causas de su derrota final Japón evidentemente con su capacidad industrial apuesta de una forma clara e inmediata por una guerra rápida por una guerra decisiva extremadamente violenta entendido como como el uso de la fuerza masivo y en diferentes puntos al mismo tiempo confiando en que en que esa acción de las primeras semanas primeros meses de la guerra lleve a una situación digamos de equilibrio con su adversario que fuerce a unas negociaciones Japón no está preparado en modo alguno para una guerra de largo recorrido y lo que sucede en cierto modo es una profecía autocumplida como está convencido de que no tiene esas capacidades lo apuesta todo absolutamente a a a ese envite eh inicial en el cual con su éxito evidentemente confiaba en en poder establecer esas condiciones también viene de una evaluación errónea de cual sería eh la reacción por parte de su principal adversario en el pacífico con Estados Unidos tanto a nivel de las autoridades como a nivel de la de la población de Estados Unidos respecto a esta guerra inicialmente contemplada como una guerra como una guerra de agresión y en cuanto al tema de efectivamente de la ausencia del Cesar y esfuerzos para para recuperar sus tripulaciones pues viene un poco en una mezcla de esta idea con la mezcla pues bueno pues del código del código de conducta militar japonés establecido durante tantos años y décadas anteriores que les lleva a una valoración eh menor que en los que en los aliados occidentales por la vida de sus propias tropas y de sus propias tripulaciones lo uno unido al otro pues llevó a que efectivamente como bien apuntabas Javier pues la fuerza la fuerza aérea japonesa y principalmente la fuerza aeronaval japonesa es una fuerza absolutamente de élite pero que se consume rápidamente como una bengala y a partir de ahí cae rápidamente en la capacidad de de digamos la calidad mejor dicho de sus tripulaciones y de sus propias aeronaves estoy totalmente de acuerdo con eso si perdona que te he interrumpido seguimos por donde quieras muy bien pues me gustaría una breve referencia a la aviación francesa que bueno dado el papel de Francia el papel convencional de Francia en la segunda guerra mundial pues a veces pues se se olvida de de hablar de ella la fuerza la fuerza francesa es una fuerza que que entra en guerra con un déficit en una época de transición importante y y y con un déficit importante seguramente como consecuencia seguramente como consecuencia pues de una de una del orden de prioridades establecido por Francia en los años 30 en materia de defensa evidentemente la capacidad industrial la capacidad económica de Francia era considerable en la época muy considerable pero famoso bueno pues el las enseñanzas de la primera guerra mundial y el trauma nacional tiene que ver con la gran cantidad de bajas sufridas por las fuerzas armadas francesas y la ocupación durante largos años de parte de su territorio pues llevan a priorizar a priorizar la defensa de este territorio y a gastar cantidades ingentes en otros recursos fundamentalmente la famosa línea Maginot que sabemos que asumió una cantidad absorbió perdón una cantidad de recursos militares de Francia enormes y su aviación no está no está a mi juicio al nivel de la capacidad del ejército de tierra que entonces era tenido si lo recuerdas en el año 39 como el ejército más poderoso del mundo y la aviación no está no está a ese nivel y además hay una transición de tal forma que conviven modelos de avión absolutamente obsoletos también como producto de un concepto falso del cual si quieres hablamos un poco que es el multiplaza de combate y están entrando en servicio modelos perfectamente digamos equiparables a los más avanzados alemanes de ese momento pero que la campaña les pilla con apenas unas pocas unidades entrando en servicio mientras que el curso de la aviación que se batió valerosamente pero en condiciones de inferioridad técnica y esta es una de las cosas que me gustaría reseñar y que digamos subrayaremos en conclusiones al final y es que en el ámbito de la aviación la diferencia tecnológica la superioridad en el enfrentamiento como consecuencia de la ventaja tecnológica es si cabe más crítico que en otros ámbitos de las operaciones y el concepto este de multiplaza de combate quizás recuerdes algunos de los modelos de los que estoy hablando estamos hablando del POTE 54 que tuvo 540 que tuvo su participación en la guerra civil española pero también modelos modelos Farman o modelos Pleriot donde los japoneses perdón los franceses desarrollaron en esta época un concepto de que las formaciones de bombarderos estos bombarderos multiplaza con numerosos puestos defensivos de ametría de ahora eran capaces de operar por sí mismos sin escolta de cazas y pues bueno incidir apoyar a las operaciones terrestres incluso hacer operaciones con cierta profundidad en este concepto pero este concepto fracasa y fracasa ya de forma muy clara en la guerra civil española que como sabemos es un antecedente inmediato y además un antecedente de gran valor para el análisis de todas estas cuestiones y convencidos de ese fracaso los franceses pues comienzan a cambiar su mentalidad pero la campaña de Francia de 1940 el inicio de la guerra y la campaña de Francia de unos meses más tarde les pillan una época de tránsito de transición en lo cual ni la doctrina ni los modelos son adecuados para enfrentarse a la aviación alemana del momento y a pesar de batirse con calidad y en cuanto a personalmente y con heroísmo pues sufren una derrota en el aire francamente importante Aquí destacaría una cosa que es la importancia de los conceptos militares que además es un tema que tú conoces bien porque otro de estos destinos fue en el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos que eso que a primera vista podría parecer algo muy teórico luego puede ser determinante como el concepto esté mal diseñado mal concebido Por supuesto Por supuesto en el tema del planeamiento no solamente militar en todos los órdenes de la vida pero específicamente en el planeamiento militar que quizás esté más desarrollado y más estructurado evidentemente partimos de un concepto es un concepto que es teórico un concepto que tiene que ser evaluado pero no hay que olvidar que esos conceptos cuando el árbol del planeamiento va descendiendo llega al final a sistemas de armas concretos y a doctrinas concretas de cómo funcionar de cómo utilizar esos sistemas de armas si el concepto de base es erróneo es erróneamente evaluado y se considera válido y se aplica al desarrollo de sistemas de armas y de doctrinas de combate específicas pues evidentemente el resultado no puede ser positivo y yo creo que Francia es el mejor ejemplo en el entorno de la Sondra Mundial de esto que estamos hablando ahora errores conceptuales iniciales de base que llevados en sus últimas consecuencias al campo de batalla pues llevan a una derrota además una derrota que fue sorprendente para el mundo no solamente por la dimensión de la derrota sino por la velocidad a la que se produjo a un país en el cual se consideraba antes de empezar la guerra como la primera potencia militar al menos terrestre del mundo en aquel momento Pues si te parece pasamos por ejemplo pues a hablar de la aviación alemana la aviación alemana sabemos de su enorme juventud y las diferentes bueno pues triquitas vamos a decir ¿verdad? de formación de sus pilotos y demás pero lo cierto es que la aviación alemana se encuentra englobada de una forma muy intensa en esas teorías que hablábamos de la aviación como un uso táctico en apoyo directo de las operaciones de las operaciones terrestres de tal forma que carecen de bombarderos cuatrimotores de gran alcance y con gran capacidad y se han centrado en la aviación de asalto la aviación de caza ellos sí con el concepto de la escolta permanente a los bombarderos para disminuir las pérdidas y hacer más eficaces sus misiones y pues una serie de bombarderos digamos medios paradigmático pero no único en el momento el Genker 111 donde van a intervenir en las operaciones terrestres y en esas operaciones en profundidad pero siempre en el entorno del frente que van a apoyar a las operaciones del ejército de tierra ¿cuál fue la diferencia en mi juicio que dio ese factor de calidad y ese factor de efectividad a ese apoyo al ejército de tierra en aquello que se dio en llamar el blitz la guerra relámpago pues que ese apoyo se producía en el bando alemán en la LUPAFE con un grado de integración y con un grado de cooperación y de contacto permanente con las fuerzas terrestres que no había sido desarrollado por ninguno de los otros países que iniciaron la segunda guerra mundial de tal forma que vemos como la aviación soviética tiene básicamente un concepto muy similar pero al fallar ese grado de integración y al fallar ese grado de cooperación pues su efectividad es infinitamente menos hoy día sabemos que las fuerzas terrestres incluso por ejemplo en Afganistán y tú lo sabes bien los enlaces lo vamos a decir así para que se nos entienda fácil los enlaces para la fuerza aérea de elementos integrados en las fuerzas terrestres señaladores de objetivos etcétera etcétera pues incluso defienden a nivel prácticamente desde una pequeña columna de blindados hoy día en la guerra moderna bueno pues los alemanes son los primeros que integran estos elementos en las fuerzas terrestres de tal forma que la acción de las fuerzas terrestres perdón aéreas en apoyo de las fuerzas terrestres está dirigido en cooperación coordinación directa con elementos integrados en esas columnas blindadas o de infantería en movimiento y alcanzan un nivel de eficacia muy grande a la lupafe evidentemente y hablaremos un poquito más adelante donde se le ven las costuras si se me permite esta expresión coloquial cuando tiene que llevar a cabo misiones que son distintas a estos apoyos directos al movimiento y la maniobra del ejército de tierra muy bien pues hemos hablado de la alemana de la francesa de la británica que tenemos que hablar ya hemos apuntado algo antes la británica fundamentalmente es una aviación en la cual ahí sí la doctrina del bombardeo estratégico y la capacidad de actuar en profundidad en el terrestre de operaciones en el territorio enemigo en el territorio controlado por el enemigo ha tenido más éxito es la preponderante y pues han desarrollado un mando de bombardeo con aviones cotrimotores de diferentes modelos de bastante capacidad y en el cual pues han volcado en gran parte su capacidad industrial en detrimento por ejemplo de la aviación de asalto donde el Reino Unido entra a la guerra con prácticamente un único avión con este rol de avión de asalto de apoyo directo a las operaciones terrestres que es un avión fallido completamente como fue el Fari Battle que sufrió unas pérdidas enormes en la campaña de Francia en apoyo del cuerpo expedicionario británico por tanto aquí tenemos una contraposición enorme entre la visión alemana y la visión británica de cómo resolver el tema de la guerra es verdad que el Reino Unido desarrolla una armada de caza importante que cuenta con algunos de los modelos más avanzados de su momento consciente de su situación territorial respecto al continente y la posibilidad efectivamente de sufrir bombardeos en su propio territorio si te fijas en gran medida esto se contrapesa es decir un país que adopta la doctrina del bombardeo estratégico y de las operaciones en profundidad con aviones de bombardeo pesado en territorio enemigo también desarrolla una aviación de caza acorde para defenderse de esa misma mentalidad o de esa misma doctrina por eso los aviones de caza británicos principalmente había otros modelos obsoletos pero principalmente el hurricane y el speedfire son modelos digamos interceptores puros que diríamos posteriormente con un alcance limitado puesto que su función es principalmente la defensa puntual de su territorio en el sector que tienen asignado en cuanto a la aviación americana pues la aviación americana es una aviación fundamentalmente y utilizando un poco los términos aristotélicos pues más en potencia que en acto es decir cuando estalla la segunda guerra mundial no cuando entra a Estados Unidos en la guerra pero en el año 39 es una aviación muy limitada en el número de sus aviones sorprendentemente ilimitada que sin embargo pues ha tenido un esfuerzo principal o importante en el tema de la aviación naval al igual que Japón es una aviación que comparte en gran medida con los británicos esa visión de la capacidad de bombardeo estratégico de la necesidad y ha desarrollado algunos de los bombarderos cuatrimotores más importantes del momento pero se encuentran en una situación digamos de expectativa ante los acontecimientos lo cierto y verdad es que la aviación destacada en las posesiones o zonas controladas por Estados Unidos en el Pacífico en aquel momento se va a ver tremendamente superada por las capacidades de los aviones japoneses de esa aviación inicial de élite de la que hablábamos y nos quedan algunas palabras pues de la aviación rusa con la cual por incluso desde mi punto de vista del modelismo yo tengo especial especial querencia no sé por qué motivo pero me gustan me gustan los aviones rusos y su diseño la aviación rusa es una aviación que numéricamente es la más importante del mundo en ese momento sin duda y es una aviación que se encuentra también en transición en transición entre modelos obsoletos y esto llama un poco la atención fíjate porque Rusia es el país donde entra en servicio con un diseño propio autóctono entra en diseño el que seguramente es uno de los aviones de caza en este caso más revolucionario de la historia de aviación que es el Polikarpov y 16 el Polikarpov y 16 el Mosca o Rata de nuestra guerra civil del bando republicano es un avión que es el primer avión de caza en entrar en número significativo en ninguna fuerza aérea que es metálico monoplano de tren retráctil pero no solamente esto sino que basa fundamentalmente su capacidad en conceptos nuevos que van a ser los que acaban triunfando que es el concepto del avión de caza que utiliza principalmente su capacidad de trepada su capacidad de picado la potencia en definitiva sobre el combate evolucionante la famosa pelea de perros en terminología popular y el combate de maniobra el combate envolvente que todavía están en vigor en muchas fuerzas aéreas y esto es otro de los desarrollos doctrinales que es interesante en entreguerras que antes no hemos hablado aquellas aviaciones que siguen confiando en la habilidad de sus tripulaciones bien entrenadas y aviones relativamente ligeros muchos de ellos biplanos para ser más maniobables y capaces de tener un giro un radio de giro muy reducido y de combate de maniobra envolvente y aquellas que comienzan comienzan a vislumbrar la posibilidad de que ese no sea el camino a seguir los siguientes años sino esa aviación de caza de potencia de trepada más que el adversario de un armamento más pesado como consecuencia de aviones que no requieren una maniobrabilidad tan alta etcétera etcétera Rusia es pionera en este sentido durante algunos años se encuentra a mi juicio a la cabeza del diseño de la aviación pero la guerra el estallido de la guerra le sorprende con miles de aviones en servicio ya considerablemente obsoletos y todavía por desarrollar o en fase de desarrollo de nuevos modelos que tengan que trabajar menos que los modelos más avanzados de sus adversarios principalmente alemanes en la guerra pero sin duda la aviación no en vano si recuerdas pues la aviación rusa y posteriormente a la guerra se definía en varios sentidos y siempre la preponderancia de ese servicio fue lo que ellos vieron a llamar la aviación frontal la aviación frontal la aviación de frente donde destacaron enormemente y eso es un poco más o menos hay uno de mis preferidos ya que hablabas de los modelos rusos es el IL-2 sí claro el Sturmovik el IL-2 en sus diferentes versiones es un avión producto de lo que hablábamos antes el concepto de los rusos de la guerra aérea es la que es y como consecuencia de ese concepto desarrollan aviones de una máxima capacidad para desarrollar ese concepto el problema es el IL-2 que fue sin lugar a dudas y con gran diferencia el mejor avión de asalto de la guerra mundial y de hecho fue tan éxito el avión más producido de la historia según las cifras varían según algunas fuentes pero podemos asegurar que no fabricaron menos menos también estuvieron fabricando algún tiempo después de acabada la guerra participaron en Corea y demás pero fabricaron no menos de 42.000 unidades entre las diferentes unidades de este avión en lo cual la producción de un modelo de avión es una auténtica barbaridad su equivalente alemán en el sentido de que para cabo el mismo tipo de emisiones el mismo rol como su Stukane en un avión muy inferior en prestaciones al Sturmowik si bien en su capacidad de bombardeo en picado hasta de 90 grados como se dieron en algunas ocasiones pues tenía una precisión en el bombardeo que era pues prácticamente inigualable es cierto que su capacidad de supervivencia en la guerra aérea moderna de los años 40 o 41 en adelante pues eran muy reducidos a no ser que Alemania disfrutara de una situación aérea ventajosa muy ventajosa cosa que rápidamente empezó a perder pero no solamente el Sturmowik Javier piensa por ejemplo en el Petit-Lekov 2 un avión bimotor de bombardeo ligero multirol que dio un índice de fiabilidad y de efectividad en sus misiones que fue pues muy grande fue también un gran avión y luego el desarrollo de los cazas rusos a partir de la guerra cuando consiguieron superar esta fase de transición y empezaron a entrar en servicio de los diseños hechos durante la guerra con las primeras experiencias de esto y estoy hablando del Hawking 5 el Hawking 7 las diferentes series de los Tiacolev el 1 el 3 el 7 etc pues fueron aviones tremendamente eficaces pero pero siempre siempre adaptados a ese rol de aviación frontal fíjate por ejemplo que a partir de cierto momento de la guerra la LUPACE se ve la obligación de indicar a sus pilotos que intenten evitar los encuentros con la aviación de caza rusa por debajo o sea a media y a baja cota cuanto más baja cota estos aviones eran más capaces porque estaban directamente dirigidos a ese apoyo a las fuerzas terrestres y a la protección de los aviones de asalto luego la aviación rusa fue una aviación que sufrió grandísimas pérdidas en los primeros tiempos de la guerra efectivamente pero una aviación que conceptualmente desde el punto de vista de cómo ellos veían la guerra no estaba mal diseñada y los productos que obtuvo y sus resultados conforme fue avanzando la guerra pues fue francamente positivo la verdad es que hay muchísimos temas que podríamos ahí profundizar que además son interesantísimos en el caso por ejemplo del Reino Unido esa pugna también burocrática que hay entre el mando de bombardeo y el de defensa aérea porque además Reino Unido además de los avances con el Hurricane y especialmente con Speedfight una de las grandes innovaciones que tiene es un sistema de defensa aéreo integrado que es algo revolucionario para ese momento absolutamente y fue clave en su supervivencia totalmente por eso tenía previsto hacer alguna llamada al tema del desarrollo tecnológico y efectivamente el radar y el sistema aéreo integrado que tienen los británicos el primero del mundo pues es absolutamente base y es uno de los de las consecuencias de las enseñanzas básicas de la guerra de cómo hay que funcionar en este sentido no cabe ninguna duda en cuanto a la pugna vas a perdonar porque estoy insistiendo muchas veces en el concepto de producción industrial porque en la guerra industrial por excelencia que es la segunda guerra mundial evidentemente la capacidad de producción y de evolución de los modelos o modelos cada vez mejores y más capaces es determinante en la guerra pero claro la capacidad de cada país es el que es es el que es y efectivamente el Reino Unido fue un escenario de digamos de dos grandes tendencias internas sobre a quién había que dar prioridad en la producción de una capacidad importante pero limitada sobre esa capacidad ofensiva que representaba el mando de bombardeo y la capacidad defensiva que representaba el mando de cazas a mi juicio a mi juicio y con la gran ventaja del análisis posterior evidentemente los esfuerzos realizados en el mando de cazas y en ese sistema de defensa aérea integral dieron réditos mucho más positivos al Reino Unido de lo que dio el mando del bombardeo a pesar de los enormes esfuerzos y ingentes recursos asignados a este mando Y luego otro aspecto que destacaría de lo que has comentado es esa evolución doctrinal que señalabas que es muy interesante porque el cine eso no lo no da la visión de conjunto entre el combate evolucionante esa pelea de perros el dogfight que es muy es muy visual en el cine y por eso hay una gran preferencia incluso en el momento presente o sea con Top Gun Maverick y demás lo que más la oportunidad de verla totalmente lo que más gusta es ese tipo de combate pero realmente el que se ha impuesto más es el otro es el de ganar altura o sea la capacidad de tener la potencia para poder ganar altura y desde ahí atacar al empresario y si no sale bien pues recuperar altura y volver a atacar correcto de hecho aunque no sea el motivo de esta charla pero es el antecedente inmediato y que tenemos que verlo eso ya se vio muy claramente en la guerra civil española si tú les memorias de pilotos de los Natachas o de los mismos moscas o chatos republicanos fíjate que siempre te dirán como los Messermitz alemanes normalmente en formaciones de pareja se encontraban lo que siempre se ha llamado en la aviación española de forma tradicional en la percha es decir ahí arriba observando el panorama y cuando veían una situación favorable se descolgaban para una pasada rápida metrallando al objetivo que habían seleccionado e inmediatamente recuperar altura para volver a esa maniobra no se enfrascaban en modo alguno en combate evolucionante contra los 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 moscas sino digamos los chatos que eran aviones de una manera de una manera extraordinaria es decir la aviación alemana ya llegó al inicio de la guerra con esa lección aprendida y ya habían entrado en servicio aviones que iban por esa línea como es el mes del 1109 pero también evidentemente sus los diferentes modelos que entraron y las diferentes versiones el foco del 1190 y no digamos no digamos del caza supremo de la segunda guerra mundial el mes del 122 con un armamento y con una con una capacidad en ese sentido pues que que denotaba claramente hacia donde iba el desarrollo de la guerra fijaos que los italianos por ejemplo los italianos en cierto modo ellos en los años de entreguerras trabajaron mucho la aviación acrobática se da el punto que pilotos militares italianos fueron con mucha frecuencia pues campeones de los diferentes campeonatos de acrobacía aérea que había y tal y como consecuencia de eso a Japón le pasó exactamente lo mismo como consecuencia digamos de eso como un elemento a tener en cuenta eran muy partidarios del combate evolucionante el combate del Do-Fight entonces sus aviones estaban diseñados en ese sentido el Cero era un caza extraordinario no cabe ninguna duda pero el Cero era un avión que no tenía ningún tipo de protección ni siquiera para el piloto ningún tipo de blindaje ni siquiera para el piloto y que prácticamente a los primeros impactos se incendiaba pues esto era un avión muy ligero pensado para ser óptimo en el combate evolucionante los americanos empezaron a sufrir la supremacía del Cero los primeros meses ya consiguieron un cambio notable simplemente no con la entrada de nuevos modelos por supuesto como fue el Hellcat o fue el Corsair sino que el mismo Willcat el F4F que estaba sufriendo enormemente con el Cero con un cambio de táctica y difundir por decirlo de algún modo circulares entre sus tripulaciones de tal forma que evitaran a todo coste a todo trance el combate evolucionante con los Cero con los Oscars del Egipto de Tierra japonés y entraran en esas tácticas de altura velocidad ametrallamiento y vuelta y vuelta arriba pues consiguieron minimizar mucho el impacto el impacto de la supremacía de los Ceros de los primeros meses y los diseños siguientes pues fueron de aviones americanos de caza y van en esa línea hasta del punto que si observamos en la relación de victorias de los Hellcat o los Corsair sobre los aviones japoneses en la segunda mitad de la guerra pues son asombrosamente favorables a los americanos que tiene que ver con eso y tiene que ver con lo que tú decías muy acertadamente también con el fallido sistema de fabricar entre comillas tripulaciones con altas capacidades y alta calidad por parte de los japoneses pues Italia por ejemplo y tal pues hay que recordar que entra en la guerra con aviones el FIA G50 el Maki 200 Saeta incluso todavía tenían el FIA CR42 el Falco este biplano y tal pensando en un combate evolucionante basado fundamentalmente en la habilidad acrobática del piloto para prevalecer sobre su adversario y bueno pues se equivocaron y evidentemente pagaron las consecuencias de ello bueno tenemos un reto ahora que es ya la puesta en práctica de estas doctrinas que has comentado que se desarrollan en el periodo de entreguerras y a su aplicación durante el conflicto y el reto es hacerlo de una forma asumible en tiempo es algo que habíamos comentado antes porque realmente estamos rascando la superficie de un tema apasionante y que es todo aquí tendrían muchos episodios entonces te propongo lo siguiente que es el podemos tratar por un lado la cuestión del empleo del poder aéreo estratégico ese bombardeo estratégico con alguna campaña que o mencionas a diversas campañas si lo prefieres luego también otro sobre ese empleo más integrado con la fuerza terrestre o sea más que de una forma secuencial de ver la historia porque sencillamente no podríamos y yo creo que eso aquí te emplazo si te apetece grabar episodios concretos sobre algunas de esas campañas más en profundidad porque el tema realmente es que es fascinante entonces podemos ver esas dos líneas uno de desempleo estratégico del poder aéreo y otro del apoyo integrado con la fuerza terrestre y a partir de ahí sacar algunas conclusiones sabiendo que nos vamos a dejar muchas cosas pero que podemos desarrollarlo más en profundidad si te trae la idea en futuros episodios ya específicos Muy bien Javier pues nada yo como puedes suponer y me lanzas este reto yo lo acepto evidentemente estaré encantado es un tema que me apasiona evidentemente y sé que tú compartes esa pasión y podemos hablar en otros momentos de temas más específicos puesto que efectivamente este está siendo forzosamente muy general Pues bien Lo vamos a pasar muy bien y seguro que a los que le gustan estos temas también lo van a disfrutar Sin duda estoy convencido de ello El tema de la campaña de las campañas de bombardeos pues hombre yo creo que hay que hacer referencia a tres a tres campañas de bombardeos muy rápidamente porque efectivamente el tiempo está corriendo Una es una campaña de fracaso de fracaso digamos absoluto pero en este caso por falta sobre todo de los medios más adecuados que es lo que dio en llamarse la batalla de Inglaterra y en definitiva lo que pretendió ser una campaña de bombardeo estratégico sobre el Reino Unido sobre Inglaterra fundamentalmente y Gales también y tal pues llevado a cabo por decirlo de algún modo en contra de lo que eran los conceptos de la visión alemana y por tanto como consecuencia de eso en contra de el diseño de las aeronaves que en ese momento disponía disponía la Luftwaffe la fuerza aérea alemana todos lo sabemos eso unido efectivamente a el absolutamente innovador y que se reveló de una eficacia muy notable mando de defensa aérea el sistema de defensa aérea integrado de los de los británicos pues dio como consecuencia pues el que fue sin duda pues el fin de esa incluso capacidad que casi yo me atrevería a decir legendaria que de la Luftwaffe que se había ganado en las campañas de Polonia de Francia y de y de y de Noruega en gran medida esta es una 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 campaña una campaña de la cual voy a hacer aquí un inciso porque me parece muy interesante y que va a apoyar alguna de las conclusiones de las cuales hablaremos al final se dice se dice que la batalla de Inglaterra es la primera batalla librada exclusivamente por aviones y esto a pesar de ser de aviación tengo que matizarlo porque el hecho de que fuera combatida exclusivamente por aviones por aquí tener en cuenta por supuesto también la antiaérea desde tierra tal pero una batalla aérea exclusivamente se produce como consecuencia de la existencia de la flota británica es decir uno de los actores principales de la batalla de Inglaterra en ausencia por decirlo de algún modo es la flota británica sabemos el razonamiento de los alemanes para permitir el cruce del canal de la mancha en una invasión terrestre del Reino Unido que ante la inferioridad naval absoluta por parte de Alemania en aquellos momentos pues tenían o concibieron el concepto de dejar de dejar fuera de combate la aviación británica de tal forma que su aviación pudiera contrapesar la bajada de sus bases del norte de la flota británica al canal para intentar detener la invasión por tanto la batalla de Inglaterra tiene como actores principales evidentemente el mando de defensa aérea de los británicos la Luftwaffe como fuerza ofensiva y la flota británica como como lo que los anglosajones dan en llamar la flip in bink es decir por el mero hecho de existir llevó a un enfrentamiento de estas características esto se suele se suele olvidar pero a mi juicio es una es una verdad evidente si o sea que claramente la batalla de Inglaterra en su concepción inicial es una batalla por hacerse con la superior aérea sobre el canal correcto y que el motivo de esto es la la Royal Navy evidentemente evidentemente es interesante bien la otra campaña pues bueno vamos a unir la campaña de bombardeos estratégicos sobre Alemania evidentemente se puede contemplar como un todo un uno pero hay que diferenciar entre el rol británico y el rol americano en esta campaña porque se lleva a cabo bajo doctrinas distintas y con objetivos distintos los norteamericanos conciben esta campaña estratégica como una disminución en la mayor medida de lo posible de la capacidad en definitiva de Alemania como estado como nación para continuar la guerra y sus objetivos son objetivos de carácter industrial energético trenes puertos etcétera etcétera ese es el motivo por el cual los bombardeos norteamericanos se llevan a cabo en la campaña de día durante las horas de luz de tal forma que los bombardeos sean lo más precisos posible cosa que en aquella época y volviendo de esas cotas la precisión era muy baja pero pero si conseguían en base a unos cálculos sobre sobre los radio terror de los bombardeos la utilización de las miras de la época recordemos que los americanos están dotados de una mira casi legendaria la mira northern que era la más avanzada de bombardeo de ese momento y demás e intentan hacer esto los británicos son los que se los que se adhieren absolutamente a aquellas teorías de duet de las que hablábamos hace rato y llevan a cabo una campaña de bombardeo fundamentalmente bombardeos nocturnos llevados a cabo sobre las masas como objetivo que representan los cascos urbanos las poblaciones de Alemania y dañar fundamentalmente la capacidad tal como querían los americanos de resistencia de los alemanes pero fundamentalmente detrayendo por un lado mano de obra de esas producciones industriales por la población que causaba baja y al mismo tiempo pues doblegar la moral de victoria y de persecución de la guerra por parte de la población por lo tanto la campaña de bombardeo es es una estaba coordinada evidentemente pero es dual al mismo tiempo si esa es una diferencia fundamental es esencial es esencial pero es esencial en muchos aspectos es esencial en cuanto a los efectos y demás y también en aquellos digamos consideraciones éticas con respecto al uso de la fuerza de la que hablábamos también hace hace ya rato sí porque además en el caso americano estaba el pensamiento de la escuela se me sale las iniciales en inglés el ACTS la escuela táctica de la fuerza aérea americana vinculada al ejército de tierra de ellos de que entiende el enemigo como un sistema por lo tanto golpeando sobre ciertos sectores críticos del sistema a principios sobre los honradamientos luego ya ven que es más bien la electricidad se puede dañar el conjunto del sistema la británica es más de fuerza bruta contra las las fábricas y aquellos que que trabajan en las fábricas lo que extraña también la población sin lugar a dudas sin lugar a dudas como hablábamos también al principio pues bueno estas campañas tuvieron un éxito relativo solamente relativo y a mi juicio totalmente desproporcionado con respecto tanto a los medios utilizados como al número de víctimas causadas durante la campaña y tal tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en los momentos de mayor auge de la campaña cuando ya la superioridad sobre Alemania de las fuerzas aéreas aliadas es muy grande pues bueno pues Alemania con diferentes políticas y demás pero se las arregla para tener una producción industrial muy superior a la que tenía antes del inicio de la campaña estratégica de bombardeo eso es otra cosa alucinante de la guerra claro es algo tangible que nos permite medir como esa campaña de bombardeo estratégico sobre Alemania pues tuvo un éxito muy limitado por decirlo de algún modo no cabe duda que produjeron daños y produjeron retrasos y produjeron sin duda una capacidad de incrementar aún más esa producción industrial pero no se puede considerar éxito de ningún modo y por otro lado parte la parte británica pues evidentemente pues no tuvo éxito en el sentido de que la población alemana no se desmurnó no se volvió contra el régimen ni nada parecido si bien si bien esto hay que matizarlo en el hecho de que el régimen nacional socialista dirigido por Hitler era tremendamente brutal contra su propia población y difícilmente difícilmente una población descontenta y tal podía digamos rebelarse contra un régimen de esta naturaleza y acabar la guerra por esta vía es cierto pero en cuanto a los resultados pues hay que calificar a la campaña de bombardeo estratégico sobre Alemania como de un éxito muy 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 limitado y a mi juicio que no justificaba en modo alguno los recursos empleados que fueron brutales hablamos de de bombardeos los famosos bombardeos a partir de cierto momento de los mil bombarderos y cifras muy superiores en algunas incursiones y y que no fue un éxito en modo alguno pero fíjate que sin embargo los norteamericanos cambian su visión con respecto a la campaña de bombardeo estratégico sobre Japón la cambian porque evidentemente también tiene como objetivo dañar la industria y las capacidades industriales definitivas de continuar la guerra por parte de Japón pero llevan a cabo bombardeos también que tienen como objetivo pues la población en gran medida porque es difícil es difícil argumentar en contra cuando por ejemplo con las famosas tormentas de fuego en base a los bombardeos con bombas incendiarias masivas ya de los B-29 en los en los en último año de la guerra sobre sobre Japón y no digamos el doble bombardeo nuclear ¿no? Sí, sí pero aunque el propio bombardeo de Tokio es más letal que mucho más letal que el del más letal y es un bombardeo sobre la ciudad con objetivo general de destrucción incluyendo a la población sin duda y si no llegase por el armamento nuclear Japón no se hubiera rendido incluso con el bombardeo nuclear sabemos perfectamente como como gran parte todavía de las autoridades eran contrarias a la rendición y el emperador tuvo que hacer valer su criterio para parar aquello ¿no? Por tanto las campañas de bombardeo estratégico en su conjunto en la segunda guerra mundial tuvieron yo diría un éxito muy limitado muy limitado si bien causaron unos daños y consumieron unos recursos inmensos totalmente desproporcionados a los objetivos conseguidos no sé si estarás de acuerdo con esto Javier Sí 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 ahí se suele argumentar y esto además nos va a llevar al siguiente tema que en el caso de Alemania la defensa aérea del Reich motivó que una parte de la Luzbaffe se dedicase que estaba apoyando a las fuerzas terrestres en el Frente Oriental tuviese que prestar atención a la defensa aérea de Alemania y luego también incluso por ejemplo el esfuerzo de artillería antiaérea los famosos 88 que eran muy efectivos en el Frente Oriental en el rol anticarro y que también gran parte de la producción se tuvo que dedicar a la defensa antiaérea de Alemania pero es que ya entramos en el mundo de lo contrafactual es decir que habría pasado sí exactamente por eso pero en cualquier caso tengo en cuenta eso que dices que es muy cierto pero es muy difícilmente medible esa influencia que hubiera pasado sí como tú dices y por eso no utilizo la palabra fracaso en cuanto a la campaña de bombardeo porque efectivamente tuvo una cierta incidencia y prefiero utilizar un término como de un éxito limitado porque sin duda evidentemente tuvo una influencia eso no cabe ninguna duda pero desde luego a mi juicio en cualquier caso desproporcionado tanto a los recursos usados como a las víctimas causadas durante esa campaña eso totalmente y ahí sí que se yo creo que no sé si estamos de acuerdo que desmintió esas esperanzas en el rol decisivo del poder aéreo a la hora de ganar la guerra por sí solo correcto totalmente totalmente fíjate lo voy a enlazar con el tema de la aviación táctica en apoyo de las fuerzas de tierra incluso en época reciente como consecuencia de la campaña de bombardeos contra Serbia como consecuencia de las guerras de la antigua Yugoslavia hubo un momento en que volvió a reverdecer estas teorías e incluso se llegó a firmar por parte de diferentes autores militares y no militares que la aviación moderna en este caso estamos hablando del año 95 en adelante pues era capaz de ganar la guerra por sí sola el mismísimo John Kagan llegó a firmar eso después de claro 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 pero eso eso inmediatamente se demostró que no es así se demostró que no es así y no es así porque el escenario de la guerra de los Balcanes en este sentido contra Serbia pues fue por decirlo de algún modo un escenario ideal para crear esa en cierto modo ilusión y era que dañando una serie o destruyendo una serie de enclaves estratégicos y tal en un país que no estaba dispuesto a un esfuerzo de guerra tal que le llevara prácticamente como se le vino a decir a las autoridades yugoslavas del momento a volver a la edad media pues tuvo un efecto efectivamente que se consiguió prevalecer sin la utilización de las fuerzas terrestres exclusivamente con el elemento aéreo bien de las fuerzas aéreas o aeronavales pero fue un escenario muy concreto en unas circunstancias muy concretas rápidamente después vino la guerra global contra el yihadismo en el cual quedó demostrado que la fuerza aérea por sí misma pues obviamente no era capaz de destruir completamente y derrotar a un enemigo que se caracterizaba precisamente por carecer de esos objetivos estratégicos por lo cual entonces yo diría que la fuerza aérea y adelanto una conclusión es demostró la segunda guerra mundial que era un elemento de poder necesario pero no suficiente necesario pero no suficiente para obtener la ventaja la victoria militar y yo creo que hoy día nos encontramos básicamente en el mismo punto en el mismo punto lo cual no significa que no tenga evidentemente una influencia decisiva en las operaciones y ahí enlazo con el tema del uso táctico en gran medida podemos ver el flujo del frente oriental en el cual me voy a centrar oriental me refiero al frente ruso-germano en la Unión Soviética y en la Europa Oriental donde no casualmente las situaciones de ventaja en el escenario aéreo pues coinciden grandemente con la ventaja obtenida por las fuerzas terrestres de uno y otro es decir el apoyo correctamente llevado a cabo a las operaciones terrestres en primer lugar de preponderancia de los alemanes con una capacidad técnica y unos conceptos más desarrollados que los de los rusos al inicio de la guerra pues llevaron por decirlo de algún modo facilitaron enormemente los grandes avances alemanes en su territorio y no es mera coincidencia que cuando empiezan a cambiarse las tornas es cuando nuevos modelos soviéticos masivamente producidos y con un esfuerzo de instrucción inmenso a lo largo de todo el territorio de la Unión Soviética pues hace que caiga sobre el ejército de tierra alemán pues enormes cantidades de aviones muy capaces que apoyan directamente a sus fuerzas terrestres si bien todavía no con la sofisticación y la eficacia que lo hicieron los alemanes pero si los rusos van aprendiendo a lo largo de la guerra y llega un momento en que su superioridad aérea es de tal magnitud que facilitan enormemente los avances terrestres de su propio ejército entonces bueno pues yo creo que realmente aunque pudieran parecer en su momento como más antiguas más menos desarrolladas la estrategia aérea de apoyo a las operaciones terrestres entendido como tal en profundidad ya digo a través de una operación integrada y conjunta y demás fueron más exitosas en su conjunto que el concepto de bombardeo estratégico como forma de prevalecer y de obtener la victoria de la guerra y a día de hoy que estamos con el tema este de las operaciones multidominio la filosofía es básicamente la misma o sea que es lo que comentas es un repertorio de herramientas y lo suyo es saber orquestarlas bien o sea que ninguna de ellas es protagonista nombrar las operaciones multidominio que ahora es digamos las operaciones multidominio no deja de ser un perfeccionamiento y una mayor integración de todas las herramientas que de la operación digamos meramente de apoyo como en algún tiempo se definió basado a los muchos años de vigencia del concepto de la operación movida evidentemente llegar al antidominio de hoy por ejemplo el ámbito ciber no deja de representar en cierto modo un desarrollo similar al de la aviación en el momento en el sentido conceptual de ser necesario pero no suficiente para obtener la victoria militar luego desde mi punto de vista no ha habido grandes grandes desarrollos doctrinales desde la finalización de la segunda guerra mundial y la situación que hoy día vivimos es un desarrollo tecnológico extraordinario y también conceptual pero que ya tiene sentadas sus bases de forma firme en los últimos tiempos de la segunda guerra mundial totalmente porque fíjate incluso en la guerra fría en los años 80 la batalla extraterrestre en buena medida es una apuesta al día de muchos conceptos que en la segunda guerra mundial ya se habían llevado a la práctica totalmente de acuerdo eso es en otras palabras es exactamente lo que yo quería decir Javier totalmente totalmente de acuerdo muy bien y si quieres le damos un pequeño toque al tema de la evolución tecnológica porque va muy ligado lo que estamos hablando efectivamente a mi juicio a mi juicio la evolución tecnológica ocurrida durante la segunda guerra mundial y después evidentemente a partir de esas de esas situación en la cual se encuentra la tecnología relacionada con lo aeronáutico porque no podemos hablar solamente de tecnología aérea sino que estamos hablando evidentemente de sistemas de mando integrado del radar de las ayudas a la navegación de la artillería antiaérea etcétera el reactor que aunque como motor como propulsión existe ya a partir de los años 20 de forma experimental pero que tiene su entrada en modo operativo y con cierto grado de fiabilidad en los últimos tiempos de la segunda guerra mundial con notable eficacia e incluso pues el bombardeo nuclear fíjate que la segunda guerra mundial termina en agosto del 45 con el doble bombardeo nuclear en Japón y hoy vemos que ante una situación militar poco afortunada con que amenaza Rusia a Ucrania o la intervención de fuerzas occidentales en el tema pues con la amenaza nuclear que si bien hoy día los vectores de lanzamiento de un proyecto nuclear son múltiples durante muchos años tras la finalización de la guerra el único vector nuclear con capacidad nuclear que había era la aviación entonces bueno pues yo creo que no se ha producido todavía un punto de ruptura tecnológico tan brutal que podamos decir que la aviación de hoy día es una cosa absolutamente distinta y que no está enregistrada directamente en su doctrina en su utilización y su tecnología con los grandes avanzos experimentados en la segunda guerra mundial y en los años posteriores esa es mi visión totalmente porque cuanto más se conoce en detalle la segunda guerra mundial más paralelismos y sobre todo más sorpresa nos llevamos respecto a armas que parecen de última generación o grandes avances que ya en la segunda guerra mundial había habido precedentes de ello estoy pensando en bombas guiadas bombas o sea bombas de precisión guiadas incluso alguna de ellas por televisión que es una cosa que correcto misiles aire-aire totalmente misiles aire-aire misiles aire-terra o contrabuque en fin sí lo que pasa es que evidentemente nos encontramos en un punto de desarrollo de esas tecnologías que casi nos llevan a hacer difícil esa trazabilidad hasta el arma precursora que ya empezó a funcionar en los últimos tiempos de la segunda guerra mundial pero hay una continuidad grande sí que en algunos casos eran desarrollos muy primitivos pero realmente sí realmente si lo pensamos en apenas 50 años se pasa desde el primer vuelo humano de las semanas Bright a unos avances que son sí a romper la barrera del sonido y unos poquitos años más el salto a la tecnología espacial y a salir de nuestro entorno terrestre es decir el desarrollo de la aviación y en gran medida yo considero el desarrollo espacial como hijo en gran medida del desarrollo de la aviación y bueno no en vano el escrito del aire ha cambiado su denominación recientemente como bien sabes y del espacio porque por doctrina pensamiento de forma de actuar y en una futura confrontación en el espacio exterior que sin duda llegará de algún modo llegará de algún modo pues son las fuerzas aéreas las que se encuentran inmediatamente cercanas y son a ese a ese tipo de doctrina de organización y de mentalidad que es importante esto se discutió durante algún tiempo pero yo creo que hoy día afortunadamente está digamos claro y España pues ha dado los pasos correctos a mi modo de esto entender en esta línea sí el estado tecnológico es realmente asombroso y más pensando desde la perspectiva de la historia de la guerra en muchos momentos de la historia pues el arma de fuego el arma del infante individual realmente apenas había habido cambios entre una generación y otra aquí sin embargo en el transcurso de la vida de una persona el cambio es exponencial absolutamente yo tengo un ejemplo de una persona en fin no lo voy a identificar pero fue un miembro destacado del ejército del aire que su primer destino como teniente fue en una unidad de ya como ejército del aire después de la guerra evidentemente volando volando el chirri el FIA CR32 de García Molato de Salvador y compañía en la guerra civil española un biplano de combate evolucionante y el último avión que voló como coronel mandando la unidad fue el Miras F1 entonces efectivamente eso demuestra como no ya en el periodo vital sino en el periodo profesional de un miembro del ejército del aire pues el avance de la tecnología fue tan brutal que permitió esto que es absolutamente excepcional desde mi punto de vista ¿no? Sí bueno ¿quieres tratar algún punto más específico y tal o pasamos al tema de las conclusiones que yo seguiría hablando ahora si de este tema pero sí ciertamente si te parece pasamos a las conclusiones como tú quieras sí, sí, sí es que es una gozada el charlar contigo de estos temas pero nos marcamos si quieres para sucesivas ocasiones puntos más concretos y pues charlamos sobre ellos que a ti te interesen especialmente que yo pueda tener cierto conocimiento claro me parece genial pues si quieres pasamos a las conclusiones sí, pues mira tengo apuntadas algunas de ellas tú puedes sumarles la que consideres por supuesto interven cuando quieras porque todas son en definitiva discutibles aunque algunas pueden ser muy obvias pues mira la primera conclusión es una conclusión organizativa pero que ya hemos apuntado en la charleta que estamos manteniendo y es que se demostró en la Segunda Guerra Mundial como la aviación era por su mentalidad su forma de acción la formación de su personal etcétera etcétera su especificidad y el grado de tecnología que suponía tenía que ser un ejército independiente un ejército no sometido digamos a su integración en el ejército de tierra por muchas consideraciones porque fundamentalmente y de forma inevitable y no criticable yo no estoy haciendo una crítica en esto pero la mentalidad de cada forma de acción o mejor dicho cada forma de acción conforma una mentalidad cada tipo de unidad conforma una forma de acción y el ejército de tierra pues siempre iba a tener tendencia a considerar la aviación meramente como un como un servicio de apoyo a sus maniobras a sus maniobras terrestres cosa que la segunda guerra mundial a mi juicio demostró que no era así de hecho durante la guerra por ejemplo la USA como ya has dicho y tal pero hubo una evolución manifiesta de la mentalidad del propio de las propias fuerzas aéreas del ejército de tierra americano durante durante la guerra esto para mí es la primera conclusión y de hecho conforme acabó la guerra en pocos años todas las aviaciones se fueron segregando como tercer ejército y ejército independiente y en pocos años así así fue otro que puede parecer puede parecer un poco un poco friki y si me permite la expresión es la definitiva o solicencia de la aerostación y dices bueno segunda guerra mundial el globo no me refiero concretamente al globo que evidentemente tal pero sí al dirigible es un elemento muchas veces olvidado pero el dirigible tuvo un desarrollo muy considerable en los años 30 y ese desarrollo de la aviación sobre todo a través de la propulsión llevó a cabo al convencimiento de que los aviones con sus capacidades ampliadas ya durante los años 30 podían llevar a cabo todas las misiones que los dirigibles se consideraba que eran más beneficiosas y llevó pues produjo en definitiva que salieran de servicio que dejaran de ser utilizados los dirigibles en prácticamente la segunda guerra mundial hay excepciones de evolución darwiniana no? Absolutamente en vez de darwinismo social podríamos hablar de darwinismo tecnológico en este caso pero es así aunque hay una excepción y es que hubo un cierto número de dirigibles en servicio principalmente en la misión de protección aérea de los convoyes a través del Atlántico y tal cuando se introdujo el el portaaviones de escolta para introducirlo los convoyes de mercantes y demás para para detectar y para atacar con ventaja a los subot que pretendían atacar al convoy este uso fue decayendo pero durante un tiempo pues hicieron un papel pues muy secundario pero bueno todavía todavía estaban digamos en servicio un número reducido de ellos pero hasta ahí a mi juicio una de las conclusiones principales del desarrollo de la aviación en la segunda guerra mundial es la adquisición de la aviación con la categoría de elemento esencial de disuasión primero por el hecho de tener ventaja en el ámbito aéreo la mayor cercanía que eso proporcionaba a una victoria en un enfrentamiento militar sin lugar a dudas y segundo y fundamentalmente tras los bombardeos nucleares porque evidentemente durante una serie de años pues fueron el único vector para ejercer la disuasión nuclear fue el elemento aéreo por tanto yo creo que es una de las conclusiones de mayor de mayor peso y hoy día hoy día sigue estando en vigor hoy día tenemos al presidente de Ucrania que una vez obtenido cierto compromiso de los aliados lo que está haciendo es intentar presionar para obtener una aviación o cazabombarderos que potencien sus capacidades en este caso no en el ámbito de una disuasión pero si en el ámbito de un conflicto porque el poder aéreo pues se manifiesta como de gran importancia para el devenir de las operaciones y si me permitas ahí hay una cuestión fundamental que es el empleo de armas atómicas justo al final de la guerra porque permite que sobreviva esa idea de la primacía del poder aéreo y esas ideas de duet son retomadas o son reformuladas por el mando aeroestratégico el SAC norteamericano con esa idea de que nosotros somos los que realmente permite ganar la guerra claro que es esa idea también que tiene el general el IMEI que es el mando que está frente de aquello cuando de forma muy anecdótica gráfica dice lo de que los pilotos de aéreo de combate o sea pilotar un avión de combate es divertido pero pilotar un bombardero es algo serio nosotros somos los que ganamos la guerra claro absolutamente pero vuelvo a decirte como te he dicho antes eso es cierto eso es totalmente cierto pero tiene una vigencia en un periodo determinado y esa vigencia es cuando hasta el momento en que otros vectores se desarrollan tanto a través de cohetería como vectores navales incluso a través de artillería de gran capacidad de disparar proyectiles nucleares y demás y entonces esa capacidad decisiva por sí misma digamos la vuelve a perder la aviación para retomar ese estatus que yo considero que es el generalmente aceptable de absolutamente necesaria yo diría que imprescindible pero no suficiente pero sí tienes razón en aquellos años hubo un momento en ese sentido también hay que tener en cuenta que las fuerzas armadas de todos los países en cierto modo luchamos entre nosotros por los recursos por los presupuestos con lo cual se pasa en todas las organizaciones claro en la universidad y en toda la universidad con lo cual a veces a veces sobre todo en declaraciones públicas se utilizan se utilizan argumentos y palabras un poquito grandilocuentes pues como diría aquel para acercar el asco a tu sardina y definitiva pero bueno el IMAI tenía razón pero tenía razón en un periodo de años muy limitado y en una situación muy concreta también va ligado a una cosa y es que la aviación se contempla y hoy día yo creo que eso está más en vigor que nunca como un elemento de proyección del Estado a un coste moderado y al hablar de coste estoy hablando fundamentalmente de una ecuación en la cual el coste económico de una aviación capaz y capaz de proyectar el poder del Estado lejos de tus fronteras es alto económicamente pero es infinitamente más bajo en cuanto al coste de vidas humanas propias a la hora de llevar a cabo acciones del Estado o acciones de combate yo creo que es algo que está muy presente en el desarrollo de la aviación y en la actuación de la aviación en los últimos conflictos es decir la aviación te proporciona como responsable de una nación de un ministerio de defensa te proporciona una capacidad de acción inmediata y muy grande con gran poder a un coste sobre todo en pérdidas propias muy limitado o incluso nulo y eso es algo que en la concepción actual afortunadamente de que tenemos en occidente sobre nuestros recursos y las vidas de las personas pues es algo a tener muy en cuenta por tanto es una herramienta digamos es un martillo con un mango muy largo que te permite llegar muy lejos muy pronto y sobre todo te permite hacerlo con un coste muy bajo lo cual no significa de modo alguno lo que estoy diciendo que te permita que es una herramienta universal que te permita cualquier tipo de actuación o que te vaya a sacar la papeleta en todos los casos no es así pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que esta relación de poder con respecto a coste en vidas propias pues es tremendamente favorable y marca un elemento de diferenciación con otras herramientas militares sí y eso además es reconocible en la política por ejemplo de Estados Unidos en los años 90 e incluso en ciertos elementos de la guerra contra el terrorismo de la época de Bush y demás porque ciertamente hay intervenciones terrestres como la de Afganistán la de la de Irak pero luego está la campaña aérea con drones en Pakistán contra Al Qaeda que tiene esa confianza lograr efectos decisivos desde el aire cosa que en ese caso concreto lo cierto es que sí que los produce pero vamos especialmente en los años 90 está muy presente incluso en el lenguaje con la idea de las guerras de cero bajas y demás evidentemente para el mando occidental con esa confianza en el poder aéreo sin duda pero esto es tan así que incluso nos lleva a mi juicio un poco a un cierto vicio y el vicio es abusar de esta capacidad y me refiero por ejemplo a los inicios de la actuación de la coalición contra contra Daesh donde digamos seguramente en base a una evaluación de coste-beneficio se intenta se intenta pues dañar significativamente reducir vencer en definitiva a Daesh exclusivamente con operaciones aéreas hasta que resulta tremendamente evidente que eso es imprescindible pero no es en modo alguno suficiente para ello y se emprenden otras políticas de apoyo a milicias locales etcétera etcétera y tal es decir a veces a veces incluso pues tenemos tendencia en esa relación beneficio-coste pues un poco a sobreactuar a mi juicio ese fue una de las causas de que Daesh sobreviviera más tiempo del que sobreviviera como entidad territorial me refiero más tiempo del que hubiese sido conveniente y tuvo consecuencias no positivas digamos luego esto es un tema que evidentemente es así y yo como aviador además soy muy consciente de ello pero aquí también hay que saber medir en su justa medida sí además ahí la cuestión o sea es que es muy interesante esto porque ahí vemos en juego la estrategia y los condicionantes políticos y sociales a la hora de desarrollar una determinada estrategia y porque se eligen ciertas herramientas militares que son acordes con con dicha estrategia y con dichos condicionantes evidentemente esto pasa en muchas en muchas cuestiones fíjate pequeño inciso la diferencia de filosofía de diseño de los tanques occidentales a los tanques rusos anteriormente en la línea de diseño soviética y demás como la supervivencia de la tripulación es un factor que se contempla de un modo distinto y se quantifica de un modo distinto o sea que esto es algo de tener muy en cuenta otra conclusión que me gustaría apuntar es el hecho de que el impulso a la carrera tecnológica en el ámbito de la aviación extendida posteriormente al tema espacial pues es un tema que no que ha trascendido de una forma infinita al ámbito puramente militar de las operaciones militares y ha tenido una trascendencia y un impacto en el desarrollo tecnológico global inmenso y hasta tal punto que hoy día disfrutamos de una serie de digamos de recursos de medios de tecnología con un impacto inmenso en la vida diaria que proceden en su inicio de la búsqueda de la ventaja en el ámbito militar aeronáutico en el ámbito de la aviación y eso es algo que quizá no todo el mundo es consciente pero a mi juicio es tremendamente importante señalar y otra consecuencia también del desarrollo previo porque ya apuntamos al principio de que se estaba produciendo pero desde luego con el desarrollo enorme de la aviación en la segunda guerra mundial y es la mundialización de la aviación como un sector económico por sí mismo y como un medio de transporte totalmente desalzado para un sector de la población mundial por dos vías uno el propio desarrollo tecnológico inicialmente los primeros años incluso por la utilización masiva de los excedentes de guerra estoy hablando de transportes en este caso que nutren las líneas aéreas incluso a nivel regional de tal forma que se da un salto adelante en el ámbito de la aviación civil y de tal forma que la aviación civil como hablábamos en motores y en diseño fueron un gran impulso el cual bebió la aviación militar fundamentalmente en los años 30 la aviación militar su norma de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial a su vez le devuelve por decirlo de algún modo ese impulso a la aviación civil y consigue su mundialización en los años posteriores a la guerra no sé si lo ves del mismo modo que lo veo yo Sí y además no había caído en ello la verdad es que es un efecto derivado que sí tiene toda la lógica pero ciertamente la verdad es que no lo había escuchado hasta ahora y es totalmente sensato llegar a esa conclusión Sí el mundo de la aviación por decirlo de algún modo viene a ser un todo tú quizás no estés en condiciones de experimentar eso pero el ámbito de la aviación como tiene una dimensión tan vocacional y es un medio tan específico y tan distinto de moverse pues hay una cierta sinergia entre todos los aviadores y al decir aviadores no me refiero solamente a los que pilotamos aviones sino a todo el mundo de tierra diseñadores industria etcétera hay una gran sinergia en el ámbito de lo que es la aviación en general en el mundo que hace que sea un mundo particular pero al mismo tiempo donde las relaciones entre nosotros y participar de esa comunidad de pensamiento y de visión del mundo pues es grande eso se ve por ejemplo en vuestra propia revista la del ejército del aire la revista aeronáutica que hay noticias del sector civil cosa que por ejemplo en las revistas profesionales de armado o aire perdón fuera de armado o tierra no está tan presente sí, sí, sí la verdad es que ves pues tú quieres conocer lo de la revista pues me alegro que te hayas dado cuenta de ella es así es así es un hecho es decir cuando yo por motivos profesionales he tenido que ir a diferentes temas a la factoría de Airbus en Getafe evidentemente no es una base aérea pero yo me encuentro y ellos me reciben como pertenecientes al mismo mundo el mundo de la aeronáutica en general y esto es algo importante y por tanto como la aviación civil bebe de lo militar lo militar de la aviación civil y como las empresas aeronáuticas sirven a unos y otros de un modo bastante sinérgico y se van dando impulsos unos a otros de forma alternativa en gran medida pero yo creo que es una constante y quizá sea uno de los responsables de esa evolución aceleradísima de la aviación que quizá sea uno de los fenómenos humanos que más rápidamente ha evolucionado a lo largo de la historia yo creo que estamos hablando de palabras mayores como tú bien señalabas en esos 50 años que nombrabas anteriormente muy bien pues básicamente esto junto con lo hablado que ya hemos ido sacando alguna de las conclusiones al hilo de lo que hablamos es lo que yo tenía un poco preparado digamos para señalarte como principales conclusiones no sé si echas de menos alguna en concreto de la cual podamos hablar fenomenal me parece muy relevante todo lo que has comentado lo que hemos dicho esto es una primera aproximación al tema del poder aéreo en la segunda guerra mundial porque se puede profundizar mucho y además es que sabes muchísimo del tema la verdad es que es una gozada hablar contigo así que si te apetece contamos contigo para siguientes episodios ver más cosas más campañas concretas en detalle o temas transversales que hay muchos algunos de ellos también han salido como el tema por ejemplo de los controladores tácticos en temas de conflicto del fratricidio que es algo que está muy presente en la segunda guerra mundial y muchos episodios poco conocidos que son dramáticos absolutamente que demuestran esa falta de coordinación por ejemplo en el ejército americano que existía el lema de si vuela muere sí y además hay que tener en cuenta por ejemplo que le disparaban a todo a propio claro como la defensa del Reich durante durante una parte de la guerra pues está protagonizada directamente o principalmente mejor dicho por la aviación de caza nocturna y diurna pero conforme va avanzando la guerra y las capacidades de la luz baffe escasez de combustible y tal van eso pues la capacidad la mayor parte de los derribos de aviones sobre el territorio de Alemania principalmente los bombarderos en la campaña y tal pues procede de la artillería que se fortalece durante toda la guerra no solamente en número y capacidad de las piezas sino en la propia coordinación del sistema y tal pero efectivamente hubo episodios grandemente dramáticos con el tema del fratricidio hoy día con los sistemas digamos electrónicos de identificación se ha minimizado ese tema pero en modo alguno están ausentes y recordemos que en conflictos donde ha participado la fuerza aérea recientes y tal pues ha seguido habiendo un cierto número de fratricidios más hay que tener en cuenta que el combate aéreo necesariamente no se no se no se dibuja como binario es decir o el avión sobrevive o es derribado a veces el avión sobrevive con una serie de daños que afectan a esos sistemas electrónicos y demás y tiene que recurrir para identificarse a métodos tradicionales pasillos etcétera etcétera donde el nivel digamos de confianza respecto a la posibilidad de que dispare tu propio bando pues disminuyen radicalmente entonces claro por supuesto que están siempre están siempre están presentes evidentemente que hay muchísimos temas y la verdad es que es un placer y una gozada hablar contigo muchísimas gracias Paco la verdad es que me lo he pasado bomba en este episodio y confío que los que les gustan estos temas también hayan disfrutado aquellos que sea su primer contacto también espero que por menos haya despertado el interés hayan aprendido cosas nuevas y vamos si te parece pues seguimos nos emplazamos para futuros episodios a corto plazo incluso sobre estos temas sí por supuesto yo también me lo he pasado fenomenal creo que bueno tú me conoces pero los que nos puedan escuchar notan pues que soy inapresionado de estos temas y bueno pues me encanta una charla además con un amigo como tú eres en este tema pues fenomenal si me permites pues incluso te haría una sugerencia totalmente de acuerdo y acepto el envite como te dije pero me gustaría que pudiéramos introducir también si a ti te apetece temas sobre la aviación específica española claro claro por supuesto porque creo que creo que cabe perfectamente en estos contenidos y creo que en España hemos tenido digamos circunstancias y tal lo suficientemente atractivas como para que podamos disertar sobre sobre este tema en alguna ocasión cuando a ti te apetezca totalmente la guerra de África y el vuelo a la española que decía claro claro y además en este archivo en el archivo histórico del Centro del Aire y del Espacio pues tengo la documentación para poder estudiar el tema y proporcionar datos incluso rigurosos y que sean de interés para todas las personas que nos puedan escuchar genial pues así lo hacemos no dicho que muchísimas gracias Paco un placer y que continuemos un placer Javier profesor un abrazo muy fuerte y a tu disposición cuando quieras un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo �voc p